La noticia principal de hoy, hemos descubierto como jóvenes son vendidas para ser convertidas en prostitutas aquí en el Valle de Yaquima. Ellas caen presas en las manos de las pandillas para luego ser intercambiadas por drogas o armas de fuego. De una forma u otra, las autoridades lo clasifican como trata de personas y ese es un hecho más común de lo imaginado. La norma es que una vez dentro, las probabilidades de escapar casi son nulas. Así es la realidad que han tenido que difícilmente aceptar dos madres de familia. Mujica no ha visto a su hija desde hace un año. Su hija anteriormente había huido de su casa, pero ya desde hace 12 meses que fue la última vez que la vio. Entre esas últimas veces que la pudo tener, recuerdo una ocasión que la recogió en el departamento de policía cercano. Tenía mucho maquillaje, su pelo era distinto y hasta estaba utilizando una minifalda. Era una hija desconocida para mí. Hasta entonces descubrió que su hija vivía una doble vida. Su hija, en contra de su voluntad, estaba sumergida en una vida de crimen, drogas y prostitución. La menor se hallaba en una red de comercio de personas por una organización delictiva. Para hacer frente a este problema en el Valle de Yakima, la organización Sunny Size Promise recibió un subsidio de 200 mil dólares que destinarán para educar a la comunidad y ayudar a familias presas de esta explotación humana. El centro ha sabido de jóvenes que han sido intercambiadas por drogas o armas y que han sido forzadas a sostener relaciones sexuales con hombres mayores. Cada vez que alguien tocaba mi puerta, temía que fuera la policía viniéndome a informar que mi hija había sido encontrada muerta. Sunny Size Promise dice que para familias es difícil reconocer y a la vez entender esta situación. Las jóvenes son manipuladas de tal manera que las hacen creer que buscar ayuda es la peor solución a menos que ellas o sus familias sean blanco de venganza. Otra madre de familia que no quiso mostrar su rostro dice que sus dos hijas fueron forzadas a convertirse en prostitutas. No me he dado cuenta porque ellas han llorado conmigo y la más chica ha intentado matarse. Dice yo ya no quiero esta vida, estoy cansada. Ha hecho cosas para quitarse la vida. Cuando la madre quiso intervenir, ella comenzó a recibir llamadas anónimas que amenazaban a su familia. Porque hasta yo he recibido llamadas por teléfono donde dicen que van a matar a mi esposo, a él le han hablado, o sea, cuando yo detenía, que las detenía a las dos, no van a salir. O sea, que las deteníamos y eran las once de la noche, once y media cuando timbraba el celular y lo insultaron y le dijeron que, o sea, dándole a entender que lo iban a matar. Una de sus hijas ahora está recibiendo ayuda en Searo a través de Sonny Size Promise, mientras que la otra se encuentra recluida en una correccional de menores de Yakima. Orientadores opinan que las jóvenes víctimas de explotación sexual, lo que en realidad necesitan es ayuda, pero sin embargo, son tratadas como criminales. Cuando terminan en centros de detención juvenil, las víctimas no reciben el tratamiento adecuado a falta de espacio, entonces son dejadas sin libertad. En la comunidad no son muchas las opciones abiertas de ayuda para ellas.